Música 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 Yo nunca olvido mi tierra, ni siquiera un poquito Música No se me olvide el zapote y tampoco el coñolito El cuerpo, el campesino, tengo recuerdos bonitos Música Me lanzó a presidente, senador y diputado Música Él es un buen ingeniero, por muchos muy respetado Hoy es el gobernador, ese sueño se ha logrado Que Dios bendiga tus pasos y bendiga tu canto Música Música ¡Gracias!